El tráfico patrocinado por la firma Domínguez. Hay demoras en el sector de Santa Mónica, 10 hacia el este, entre la calle 20 y la conexión a la carretera 101. Mientras tanto, en el 5 hacia el sur, lento desde la calle Soto y hasta Lakewood Boulevard y Rosneed Boulevard. Si vas por la carretera 710 hacia el norte antes de Washington Boulevard, se reporta accidente en el carril central. Reporta Minerva Pedraza.